A falta de 15 días de que cierren las votaciones para el All-Star Game, te traigo mis votaciones el día de hoy. Se pueden hacer votos todos los días, se cierran el 20 de Enero. Hay días que tu votación vale por 3, en pantalla te lo estoy dejando. Voy a dejar el link para que puedas votar por tu preferido y así ver si hay alguna posibilidad para que tu jugador favorito esté en ese All-Star Game. Cabe recalcar que si participas podrás incluso ganar un viaje hacia ese partido. Para votar solamente tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de NBA ID. Es totalmente gratis, no debes pagarla para nada. Antes de comenzar hay que decir que el día de ayer la NBA presentó los primeros cortes de votaciones. En pantalla se puede ver que en el lado oeste no hay muchísima sorpresa. Tal vez me hizo falta el nombre de Russell Westbrook que en años anteriores sí que había sido votado. Pero lo demás no me sorprende. Arriba está LeBron James, Kevin Durant, Don Sitch, Stephen Curry. Nombres que siempre están lógicamente. De sorpresa mínima a lo mejor Austin Reeves que está peleando por ser el sexto hombre del año. Y el año anterior también había obtenido un montón de votaciones. Eso es porque la afición de los Lakers le guarda muchísimo cariño. Se encuentra también Alferen Sengun que para mí carrea a los Houston Rockets junto con Jalen Green. Así que está bastante merecido. Y Holmgren y Gwen Van Yama que están peleando por el rookie del año. Y en el este más de lo mismo. Los de siempre. Giannis, Embiid, Lillard. Halliburton se mete ahí en el primer lugar de los más votados en cuanto a bases. Totalmente merecido igual. Teirum, Trajong, etc. Y bueno comenzando con las votaciones. Primeramente en el backcourt. En cuanto a los bases y los escoltas del oeste. La tuve clara al votar. Pero eso sí. El día de mañana voy a volver a votar. Y por unos distintos. Para que haya más oportunidades. Los dos del backcourt que elegí. Fueron Luka Doncic y Shea. Bueno Luka con unos números espectaculares. De MVP tremendo. Por arriba de los 31 puntos. 9 asistencias. 8 rebotes. Rozando el triple doble. De promedio. Y Shea que no se le queda atrás. Con más de 30 puntos de media. Y buenas estadísticas en general. Uno de mis bases favoritos actualmente. Ya que está con un equipo muy joven. Que es Oklahoma City Thunder. Ahí con Holmgren. Williams o Dort. Un equipo muy muy bueno. Actualmente y que a futuro. Tiene una gran proyección. Como dije. Mañana voy a volver a votar. Y será por Anthony Edwards. Y Jamal Murray. Edwards que está teniendo un dominio. En las canchas espectacular. Y por otro lado tiene a los Timberwolves de primero. Siendo una de las mayores estrellas del equipo. Si no es que la mayor. Y por otro lado también quiero seleccionar al día mañana a Jamal Murray. Porque me parece que siempre ha sido infralorado. Y para mí se merece un puesto en el All Star. A Stephen Curry no lo voy a votar. Porque obviamente va a estar. Y ya sabemos lo que es el mayor triple de la historia. Así que lo dejo por fuera de momento. Tal vez de otro día sí lo vote. Luego de comenzar con esa pareja de bases escoltas. Vamos a ir con el frontcourt. Donde tenemos un dominio espectacular. Aquí clarísimamente nos tenemos que ir por el mejor jugador del mundo actualmente. El MVP Nikola Jokic. Que si no me equivoco también está liderando la carrera por el MVP de este año. Y podría repetirlo. Y es que está prácticamente a 0.9 de asistencia. Para llegar al triple doble por partido. Una bestialidad. Después tenemos que irnos por el otro claro. Y es que todo fanático del deporte o del baloncesto. Reconoce a LeBron James como no el rey. Que a sus 39 años sigue dando cátedra en las canchas. Y yo lo voy a votar porque la verdad yo soy un gran fan del rey. Después podría ser Kevin Durant. Podría ser Kawhi Leonard. Que está haciendo una gran temporada con los Clippers. Pero me voy con Anthony Davis. No elijo Durant. Que está liderando prácticamente en estadísticas. Porque es otro que se sabe que va a estar. Igual los que estoy votando es muy probable que estén. Pero amigos debo confesarlo. Yo soy de los Lakers. Y no puedo dejar por fuera en mis votaciones a LeBron y Davis. He de decir que el día de mañana votaré diferente. Votaré por Brandon Ingram. Que es uno de mis jugadores favoritos actualmente. Y por Alferen Sengun. Que lo tiene merecidísimo. Y bueno así quedaría el equipo del oeste. Para mí que está bien. Está bastante acertado. Un poco populista la verdad. Pero ya van a ver que en el este sí que varié bastante. Como digo. Como todos los días se puede votar. Entonces voy a ir cambiando la alineación. Y ahí en los comentarios ustedes pueden poner la suya. Entonces en el oeste sería Joe Kitsch. Anthony Davis. LeBron James. Shea Gilgius Alexander. Y Luka Doncic. Poderosísimo este quinteto. Es extraordinario. Que tiene de todo verdad. Físico. Triple. Penetración. Posteo. De todo. De todo. Y la verdad para mí es que el oeste. En cuanto al nivel de estrellas. Es superior al este. Para mí. Por poquito. Eso sí verdad. Pasando a la otra conferencia. En cuanto a los bases y escoltas. En el backcourt. Yo la tuve bastante clara. Ya que. Aquí me iba a decantar un poco por mi fanatismo. Aunque igualmente. Los que seleccioné se lo merecen. En este caso. Inicie votando por Damian Lillard. Que va a estar sí o sí. ¿Verdad? Pero el simple hecho que esté con Milwaukee Bucks. A mí me parece. Impresionante. Y lo quiero ver con Gianni Santetokounmpo. Su compañero. Ahí se podía seleccionar a Trey Young. A Donovan Mitchell. Que son de los mejores bases en toda la liga. Lideran en estadística. Pero me fui por Dame Time. Por otro lado. Seleccioné a Tyrese Halliburton. Así que aquí sí que tiré un poco más por el favoritismo. Halliburton que está clavando una temporada tremenda. Me quedó un poco de deber en las finales del in-season tournament. Contra los Lakers siento que no hizo mucho. Pero a lo largo de toda la temporada tenía unas estadísticas tremendas. Como pueden ver 24 puntos, 12 asistencias, 4 rebotes. Y el otro día creo que hizo hasta más de 20 asistencias. Si no estoy mal. O sea Halliburton ha hecho una temporada increíble con los Pacers. Pude haber votado perfectamente por Tyrese Maxey. Pero yo creo que mañana lo votaré. Sí, 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 sí. Así queda de momento entonces. Lillard y Halliburton ahí de base escolta. A la espera de ese frontcourt que lo voy a anunciar. En este caso me fui con Gianni Santetokounmpo. Como dije que lo quería ver con Lillard. Y con Joel Embiid que está firmando una temporada también a nivel de MVP. Y que lo podría ganar perfectamente. Por otro lado seleccioné, oigan, a Jaime Jaquez Jr. Que está de tercero por la competencia del Rookie del Año. Y lo voto porque la verdad me apetece sinceramente. Haciendo una temporada Jaime espectacular. Y lo voy a dejar ahí arriba. Que no creo que esté en el All-Star Game. La verdad es casi imposible. Pero yo lo voto porque a mí Jaquez me gusta muchísimo como juega. Y actualmente me parece una pieza clave en el esquema de Spuelstra en Miami Heat. Que es obvio que pude haber seleccionado a otros, claro. Pero como digo y ya lo dije varias veces. Es que se puede votar todos los días. Así que no hay problema. Así quedaría los equipos completos para el All-Star Game de 2024. Para mí las votaciones. Que a lo largo de los días iré jugando con las alineaciones y con los nombres. Pero aquí les muestro algo un poco general de mi opinión. Bueno amigos hasta aquí llegaría el video. Y si te gustó pues dale like. Si te gusta el contenido suscríbete. Y deja tu opinión en los comentarios. Quiero ver tus alineaciones. Quiero ver cuáles fueron tus votos. Y muchísimas gracias por ver el video. ¡Gracias!